No sé si te imagino Báilenle, chamaco, báilenle, chamaco Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Y esta es la cumbia Hecha en tu lucha Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar 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 Si quieres llorar 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 Que llorar no es pecado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!